Me dicen en el barrio que no fume tanta mota Mis ojos colorados, a poco no lo notas Ya no son malillas por astillas de la gota He caminado del lado y la neurona me explota Yo voy a hacer, dígame que puedes, no perdí la... ¿Estás grabando? Choco, Choco Choco, Choco Ahora nos tocó ser encargado de las luces Con mi carnal Moe, sismo en la producción El de Regos El Regos ¿Y el equipo de la gota ahora? Nota, ¿lo lo mando? Y la neurona me explota No me importa, disfruto la vida porque está corta Prendome, prendo la mota Ya estamos locos Haz una cana que yo me lo poncho Y rolemos el otro Sigo volando pero luego vengo Y puro malioso Cuando me fumo la vida la gozo Verde como el pelo de broso Tranquilo pero nunca paletroso Yo me la vi como la ve Yo nomás pienso prender y prender Le quiero mandar un saludo a Joker TV De acá de parte del Regos Ya se la sabe loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!